¡No, que es que ya estoy hasta los huevos de todo! ¡Váyase, señor Cuesta! ¡Váyase! ¡Cállase, yaguarra! Se me ha acabado el talante. Estos no me conocen como enemigo. Y cuando reviento, reviento. ¡Estoy hasta los huevos ya de esta comunidad! ¿Y a mí por qué tiene que acostarme en la salud? Perseguir a unos vecinos tan listillos como insolidarios. Oficialmente os comunico a los tres que os jodéis y pagáis. Esta escalera es demasiado pequeña para nosotros dos. Y para usted sola también. ¿Nos estás amenazando? ¡Sí! ¡A todos los que me estáis puteando! ¡Y la cacatúa también! ¡Ese bicho está muerto! ¡Esto es la guerra! ¡Chorizo! ¡Viejas de mierda! Una escopeta de aire comprimido. Esas señoras me han empujado a la barbarie y al comportamiento antisocial. Papá. Vaya, por Dios, no tengo hóndulo. ¡Egenio, no te acerques que me tiro! Ahí estáis. ¡Ya, se vea, se vea! ¡Vea! ¡Llama a la policía! ¡De base, de base, de base, de base! ¡Ah, se caiga! ¡Pero debe de dar a disparar! ¡Tú estás loco! ¡A la caes! ¡La intercepto en el rellano! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cierra! ¡Cierra! Ya me dijiste lo que os espera, ¿no? ¡Pues esto es solo el principio! ¡Penso convertir su asistencia en un infierno! ¡Lo han oído! ¡Vámonos, Juan, que te vas a meter en un problema! ¡Ya no tengo otro objetivo en la vida! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Charau! Isabel no se negocia con terroristas. Sí, sí.